Evangelio de hoy Sábado de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario Primera lectura Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses Hermanos, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios y en su corazón eran enemigos de Él a causa de las malas acciones de ustedes. Pero Él los ha reconciliado ahora consigo por medio de la muerte que Cristo sufrió en su cuerpo mortal. Para serlos santos, puros e irreprochables a sus ojos. Sin embargo, es necesario que permanezcan firmemente cimentados en la fe y no se dejen apartar de la esperanza que les dio el Evangelio que escucharon, el cual ha sido predicado en todas partes y a cuyo servicio yo, Pablo, he sido destinado. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Salmo responsorial Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor Sálvame, Dios mío Por tu nombre Con tu poder defiéndeme Escucha, Señor, mi oración Y a mis palabras atiende Todos Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor El Señor Dios es mi ayuda Él, quien me mantiene vivo Yo te agradeceré, Señor Tu inmensa bondad conmigo Todos Por tu inmensa bondad, ayúdanos, Señor Yo soy el camino La verdad y la vida Nadie va al Padre si no es por mí Dice el Señor Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor Un sábado Jesús iba atravesando unos sembrados Y sus discípulos arrancaban espigas al pasar Las restregaban entre las manos Y se comían los granos Entonces unos fariseos les dijeron ¿Por qué hacen lo que está prohibido hacer en sábado? Jesús les respondió ¿Acaso no han leído lo que hizo David una vez Que tenían hambre él y sus hombres? Entró en el templo Y tomando los panes sagrados Que sólo los sacerdotes podían comer Comió de ellos Y les dio también a sus hombres Y añadió El Hijo del Hombre También es dueño del sábado Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Reflexión sobre la liturgia de hoy Con distintos símbolos e imágenes La tradición católica Nos presenta la novedad de la experiencia cristiana Unos textos nos hablan de un paso de la muerte a la vida Otros del paso de lo terrestre a lo celeste Mientras que el fragmento de la carta a los colosenses Maneja una imagen especial Los que estaban distantes Viviendo en la periferia de la salvación Se han vuelto próximos El Señor Jesús Se ha convertido en el cimiento Y la roca Sobre la cual se levanta el edificio espiritual Que nos da cabida Quien se haya decidido a creer Tendrá que adherirse firmemente a Cristo Jesús Dando inicio a una nueva existencia De hecho Los primeros discípulos Tuvieron que hipotecar sus esperanzas antiguas Y aprender a fincar su existencia En la palabra y las señales de Jesús Ya no vivían angustiados Por el temor de transgredir La tupida red de mandatos Y prohibiciones de la Torah Jesús los había liberado Y les había enseñado a valorar La centralidad de la vida de toda persona El Evangelio de hoy Nos presenta de nuevo La actitud legalista de los fariseos Que no ven más allá de la letra de la ley Están más preocupados Del cumplimiento de la ley del sábado Que de darle de comer al hambriento Han visto que los discípulos arrancaban espigas Pero no se han dado cuenta De que lo hacían porque tenían hambre Ya que nadie les había dado un bocado de pan ese día Es triste ver que Muchas veces Esta escena se repite en nuestras vidas Cuando estamos más ocupados De no faltar a la liturgia del domingo Y descuidamos la caridad Muchas veces La más elemental Es decir La que debemos practicar en nuestras propias casas Nos preocupa si la gente llega o no tarde Si platica o no en la misa Y pocas veces Volteamos a ver las necesidades de esa gente El evangelio de Jesús es claro Que al centro de toda nuestra vida Está la caridad Lo cual no significa no cumplir la ley Sino darle a esta El justo puesto que Dios le ha dado No descuidemos el velar por los que menos tienen Por los que pasa necesidad Por los que en definitiva Nos necesitan Por aquellos que Para comer Van cortando espigas por el camino Ofrécete tú Para que no tengan que cortar de esas espigas Hazte solidario con todo aquel que pasa necesidad Y habrás cumplido toda la ley ¡Suscríbete al canal!